El indicador de tipo Myers-Briggs MBTI es una prueba de tipo de personalidad desarrollada por Katarine Cook, Briggs e Isabel Briggs Myers en la década de 1940. La prueba identifica 16 tipos de personalidad, basados en cómo las personas perciben el mundo y toman decisiones. El test MBTI determina el tipo de personalidad según cuatro antípodas. Extraversión E e introversión I. Sentidos S e intuición N. Pensamiento T y emoción F. Juicio J y percepción P. A los extrovertidos se les gusta estar con gente y a los introvertidos. I les gusta estar solos. Sentidos S se enfoca en el mundo real y la experiencia. Mientras que intuición N se enfoca en el futuro y las posibilidades. Pensamiento T prefiere el pensamiento lógico y sentimiento. F toma decisiones basadas en emociones. Juicio J prefiere planificación y metodología. Percepción P prefiere flexibilidad e improvisación. La prueba MBTI puede ayudar a las personas a comprender su tipo de personalidad. Identificar sus fortalezas y debilidades y mejorar sus relaciones con los demás. Además, la prueba MBTI se puede utilizar en varios campos, como la elección de carrera. La educación, la comunicación y el liderazgo. Aunque la prueba MBTI no está científicamente probada, muchas personas la encuentran útil para comprender su tipo de personalidad.